Bienvenidos, soy Israel Quintanilla, doctor ingeniero en GDS Cartografía, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a ver en esta presentación el sistema de referencia ETRS 89. Damos por supuesto los conocimientos de qué es un sistema de referencia y un sistema de proyección y sencillamente nos centraremos en ETRS 89. No obstante, daré una breve descripción de lo que es un sistema de referencia. Bien, todos sabemos que la superficie de la tierra o la forma de la tierra, forma y dimensiones de la tierra, no es una forma homogénea. La superficie matemática que más se aproxima a esa forma de la tierra es el geoide, pero desde el punto de vista matemático es muy compleja de representar o de analizar o de estudiar o de trabajar con ella. Son armónicos esféricos, ecuaciones diferenciales armónicos esféricos que se resuelven por polinomios de legendre y es muy complicado trabajar con ella y entonces se adapta a una superficie matemática más simple que es el elipsoide de revolución. Entonces, un sistema de referencia no es más que un elipsoide de revolución y un punto fundamental o datum en el cual se realizan observaciones de alta precisión para dar orientación a ese sistema, a esa superficie matemática, a ese elipsoide. Entonces, repito y resumiendo, un sistema de referencia está compuesto por un elipsoide de revolución y un punto fundamental o datum. Los elipsoides pueden ser de dos formas, lo digo porque luego entraremos en ello, pueden ser de dos tipos, pueden ser geocéntricos o geoexcéntricos en función de si el centro de masas de la tierra coincide con el centro geométrico de la superficie matemática, es decir, si coinciden son geocéntricos y si no coinciden son geoexcéntricos. Por ejemplo, el WGS 84, que es el sistema de referencia del GPS, es un sistema de referencia internacional, es un elipsoide internacional global y es geocéntrico, coincide en el centro de masas de la tierra con el centro geométrico. Pero el ED50, que es el sistema de referencia oficial español, o era, ahora lo veremos, coincide, no coincide, sino que está personalizado o adaptado a que se represente mejor la superficie europea. Entonces, lógicamente, al ser dos elipsoides diferentes, si trabajamos en esos sistemas, en esos dos sistemas, si venimos con GPS, que es geocéntrico, y lo ponemos en una cartografía que es de ED50 geocéntrico, evidentemente habrá un error y necesitaremos una transformación de Helmer de siete parámetros para pasar de uno a otro. Bien, hecho esta breve descripción, que vuelvo a repetir, yo creo que todos debíamos, se supone que conocemos, vamos a entrar ya en lo que es la presentación. Vamos a ver lo que son los marcos de referencia del ETRS89, bien, la definición del ETRS89 y los sistemas de proyección de esta, de esta sistema de referencia. Como introducción, aquí hay una breve descripción de cuáles son, cuál ha sido históricamente la evolución de la cartografía a nivel nacional, empezaron por el nacional por una poliédrica, posteriormente se realizó la cartografía militar y minera a través de la proyección Lambert, en 1970, a través de un real decreto, se institucionalizó como sistema de referencia en España LD50 con proyección UTM. El 2007, en el 29 de agosto del 2007, salió un real decreto en el cual se estipulaba que el sistema de referencia oficial en España sería el ETRS89 con las proyecciones correspondientes. La información que vamos a ver aquí está sacada de ese real decreto, todo lo que es el tema de sistemas de proyección y demás. Lógicamente hay una transición hasta el 1 de enero del 2015 para poder adaptarse a ese nuevo sistema de referencia, que vuelvo a repetir, es europeo. La gran ventaja, como veremos, es que es un sistema de referencia europeo y además geocéntrico. Es decir, las mediciones de GPS se pueden poner directamente en esa cartografía para las precisiones que requieren el mundo de la ingeniería cartográfica, no el de la GDS. Bien, estamos en marcos de referencia, recordad lo que es un marco de referencia, si hemos dicho que un sistema de referencia es un elipsoide de revolución y un datum, el marco de referencia es la materialización física en el terreno, sobre la superficie de la tierra, de ese sistema de referencia. Bien, así en el ETRS 89, su marco de referencia, es decir, cómo se materializa físicamente ese sistema de referencia en la superficie terrestre, lo vemos en la presentación. La pantalla se apoya en el ITRF, International Terrestrial Reference Frame, ver la diferencia entre marco y sistema, porque el ITRS sería el International Terrestrial Reference System, es decir, sistema de referencia internacional, y el frame es marco, evidentemente. Existen 160 estaciones que gestiona el IRS, ahora veremos una transparencia, y evidentemente su marco de referencia es el European Terrestrial Reference Frame, con 36 estaciones. Hay una subcomisión que hizo una campaña, el EBRF 89, para materializar de alguna forma este sistema de referencia, y se apoyó en el ITRF 88. Aquí vemos las estaciones ITRF, repartidas por la superficie terrestre. Podemos ver, si nos fijamos, bueno, sin fijarse demasiado, se puede ver claramente quién domina no sólo el mundo de la política y el mundo internacional a nivel económico, sino también el mundo de la geodesia. Vemos claramente que están todas las estaciones en lo que es, también por el tema de movimientos de la placa, pero están todas en Estados Unidos, en Centro Europa y en Japón. Pero vuelvo a repetir que también es condicionado por la gran, por el movimiento de placas y los movimientos sísmicos que existen en esas zonas. Bien, aquí tenemos la campaña EURF, que se realizó en su momento, ahí vemos las estaciones en España, las correspondientes, aquí están, se pueden ver más claramente, las que pertenecen a España, en Valencia hay una, y esta página puede ser muy interesante para cualquier información que se requiera sobre esta subcomisión del hallaje. Ahí tienen la página web. Evidentemente, si digamos que existe un marco de referencia a nivel internacional, que es el ETRF, existe un marco a nivel europeo, que es el ETRF, pero se debe densificar en cada una de las zonas que se vaya a trabajar o se vaya a estudiar. En España, la densificación de ese marco de referencia se hizo en Iberia 95, la denominación fue en Iberia 95, y hubo 37 estaciones en toda la península, 28 en España, 9 en Portugal. Lógicamente hubo también en Canarias, en el 95, y en Baleares en el 98. Posteriormente, o al mismo tiempo, se comenzó, empezó a hacer una, se realizó la campaña regente, realizada por el Instituto Geográfico Nacional, en el que se establecieron 1.078 vértices entre la península y Baleares, es decir, uno por cada hoja del mapa topográfico nacional a escala 1.50.000. La distancia entre vértices, de que apunto, suele ser entre 20 y 25 kilómetros. Luego repito, ITRF, ETRF, Iberia 95 y la campaña regente. Bueno, aquí vemos una transparencia de lo que fue Iberia, Iberia 95, dentro de 16 puntos pertenecían al EURF 89 y 37, como os he dicho, para la personalización de, en la península ibérica. Y regente, 1.078 puntos. Bien, hasta aquí era lo que es el sistema de referencia ETRS 89 y, bueno, esta es una transparencia exclusivamente para recordar que existe una red geodésica española, todos la conocemos. El sistema de referencia es el ED50, el Ipsodide Highforo, el Internacional de 1924, que se denomina y el datum es post-down, ¿vale? Existe una red de primer orden y luego las redes de orden inferiores y, evidentemente, igual que existe a nivel nacional una red geodésica, se personaliza lo mismo en cada comunidad autonómica. La red autonómica geodésica de la comunidad valenciana se denomina red de cuarto orden y, bueno, ahí vemos los detalles. La gestión del Instituto Cartográfico Valenciano y, bueno, se realizó con GPS, 1.521 vértices y, bueno, es una red que funciona bastante bien y que es muy correcta y precisa. Bueno, se apoyó en la ROI y, bueno, vemos aquí los puntos de solape y una imagen de cómo se realizaron las triangulaciones, en fin. Bien, entramos en ETRS 89, hemos visto ya que el sistema de referencia viene definido o materializado a través de los distintos marcos de referencia. Repito, si queréis, ETRF, ETRF, Iberia 95 y, bueno, las respectivas densificaciones a través de las comunidades autonómicas. Bien, ETRS, sencillamente, es el acrónimo de European Terrestrial Reference System de la campaña EUREF de 1989, es conforme con el ETRS, es decir, con el sistema de referencia internacional en esa época y está fijado en la placa, en la parte estable de la placa euroasiática. El marco de referencia, como hemos dicho, es el ETRF 89 y se realizaron observaciones con VOLVI, SLR y la campaña que hemos visto anteriormente. En España está densificado, como hemos visto, a través del Iberia 95 y del regente y el área de validez es para toda Europa, esa es la gran ventaja que tiene. Como hemos dicho, el sistema de referencia está definido por un elipsoide, en este caso el elipsoide es el GRS 80, que vuelvo a repetir, es internacional y la gran ventaja es que es geocéntrico. A nivel de usuario es similar al WGS 84, es más, el WGS 84 deriva del GRS 80, es decir, los semiejes, hasta qué punto deriva, los semiejes mayores de las dos elipses son iguales y con respecto a los menores existen décimas de milímetro. Por este mismo motivo, para aplicaciones topográficas o en el mundo de la ingeniería cartográfica, cualquier medición que se pueda, que se realice con GPS, que repito, el sistema de referencia es el WGS 84 y es geocéntrico, se puede trasladar directamente al sistema de referencia de TRS 89. Esa es una de las grandes ventajas que proporciona este sistema de referencia. Como ya sabemos, no ocurría lo mismo con el ED50, teníamos que hacer una transformación con lo cual se perdía precisión, tiempo y demás. El meridiano origen es el meridiano Greenwich y el sistema de coordenadas elipsoidal es, ya sabemos, latitud y longitud geodésica y altura elipsoidica. Con respecto a la aplicabilidad, ¿por qué surgió? Bueno, pues para la gestión de un territorio, lógicamente, la Unión Europea empezó con una unión política, luego económica, a través del euro y, lógicamente, para gestionar un territorio se requiere de una cartografía, un sistema de referencia común a todo, ¿no? El objetivo era este, entonces, tener un sistema de referencia común a toda Europa para diversos proyectos, ¿vale? Eurographics, pues, fue el consorcio para establecer la información geográfica, un consorcio para establecer la información geográfica en Europa, y, bueno, pues existen muchos proyectos, aquí es un breve detalle, pues, con el Nature 2000, el Corineo Landcover 2000, el Euron Regional Map, pues, el SAVE 2004, donde se necesita una cartografía en un mismo sistema de referencia para gestionar esos proyectos. Actualmente, existen muchos sistemas, existen muchos países que utilizan los dos sistemas, o que están en proceso de transición, el ED50 y el ETRS89, solo que en ED50 los países que vemos ahí, y, bueno, pues, algunos que tienen otros sistemas, como Italia, el Roma 40. Visto ya cuáles eran los marcos de referencia, cuál es la definición del ETRS89, vamos a ver cuáles son los sistemas de proyección. Esto está sacado del Real Decreto, del BOE, y dice lo siguiente, para mapas conformes a escalas mayores de 1.500.000, se utilizará un desarrollo transverso de Mercator, menores o iguales de 1.500.000, un acónico conforme de Lambert, proyección y, perdón, representación en equidárea, un asimutal equivalente a Lambert. Bueno, un sistema de proyección, lo repaso por si es necesario, pero bueno, yo creo que en estos momentos todos sabemos ya lo que es un sistema de proyección. Cuando yo tengo ese sistema de referencia, que está en tres dimensiones, si lo quiero proyectar al plano, necesito hacer una proyección. Esa proyección que yo haré, evidentemente tendrá unas distorsiones. En función de las necesidades, aplicaré una proyección u otra. Es decir, un sistema de proyección es trasladar la superficie en tres dimensiones a dos dimensiones. Y, evidentemente, tiene distorsiones. Entonces, en función de ellas, se aplica un sistema de proyección u otra. La más utilizada es la UTM, como ya todos conocemos. Bien, describir sencillamente esto, no voy a entrar en detalle cada uno, el transverso de Mercator es similar o análogo a la proyección UTM, ¿vale? Usos de seis grados, numerados de la antimerida en el Greenwich, el falso este, para que no haya coordenadas negativas en 500.000, factor de escala, y bueno, así que es interesante ver cuál va a ser la denominación, ¿vale? Será ETRS, TM de Traversa Mercatos y el uso en el que nosotros nos encontremos. El código conforme de Lambert, no voy a entrar, vuelvo a repetir en detalle, para los automecoicos y su denominación será ETRS 89 y LCC. Y la simultánea, el equivalente, pues lo mismo, pero el ETRS 89, LAE. Bien, una vez visto esto, dejo aquí esta transparencia para que podáis ver un momento cuál es la situación actual de los diferentes sistemas de proyecciones a nivel europeo. Veis que existen muchas y que cada uno, pues cada país, adapta, utiliza la que mejor se adapta a sus características. Con esto concluimos, hemos visto qué es el ETRS 89, cuáles son las ventajas, vuelvo a repetir, gestionar un territorio, la Unión Europea, poder trasladar las posiciones de GPS directamente a ese sistema de referencia, hemos visto cuáles son sus marcos de referencia, dónde está, dónde se apoya, y hemos visto los sistemas de proyección. Con esto concluyo, muchas gracias. Gracias. Gracias.